Nos trasladamos de inmediato a la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela que ofrece su acostumbrada rueda de prensa de los días lunes. Allí se encuentra nuestra compañera Melanie Castillo, quien saludamos y nos brinda detalles de esta importante actividad. Melanie. Así es, te agradecemos por el contacto informativo. A esta hora inicia la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, presidida por su primer vicepresidente Diosdado Cabello, junto a la Dirección Nacional de la Organización Política y la Juventud del PSUV. Muy buenas tardes, buenas tardes, compañeros. Españeras de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la JPSUV a nivel nacional, cada primer lunes de los meses correspondientes, es una reunión conjunta y hacemos evaluación de las actividades que cada sector ha venido desarrollando. Casualmente, esta semana ha terminado una jornada de la JPSUV, ha terminado o no, pues se le ha dado continuidad a una jornada de la territorialización de la JPSUV. Ya se habían hecho las JPSUV y ahora estuvieron en las comunidades y en las calles. Para que cada calle, cada comunidad tenga una estructura mínima que estaría un responsable de la juventud de la JPSUV, un responsable de formación, uno de movilización y uno de comunicación y redes sociales. Y dependiendo, pues, de la zona donde opere esa estructura, seguramente se le sumarán otros voceros allí, otro representante responsable, pues, de esa área. Ya tenemos, se han hecho en la JPSUV, 12.877 asambleas en todo el país. Un promedio importante de participación, más de 200.000 jóvenes de la vanguardia. Y ahí va la JPSUV, sumando, 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 en la conformación, porque ese es el semillero fundamental de nuestro partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y hemos logrado, pues, engranar perfectamente toda la maquinaria del PSUV con la de la JPSUV, para construir nuestra revolución, para construir nuestro socialismo, para seguir avanzando, acompañando al gobierno bolivariano, al gobierno revolucionario, acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro. Hoy es 8 de mayo de 2023, 37 años de la masacre de Yumare. Para algunos, esa fecha y ese nombre no les dice mucho, pero la masacre de Yumare está inscrita en los hechos terribles de la represión del régimen de punto fijista en Venezuela. Persecución, asesinato, falsos positivos, desapariciones, cualquier persona, cualquier ciudadano que manifestara, estar en contra, abiertamente estar en contra de la dictadura de Cocopellana, era perseguido de inmediato. Él, sus familiares, lo que hacía, las actividades, cualquier actividad que realizara, estaba sometida a esa persecución por parte de las autoridades, autoridades, fuesen ADECA o fuesen Cocopellano, 37 años. Ellas asesinaron a un grupo de venezolanos, y venezolanas, nueve, en teoría nueve, son los que aparecieron. Uno no sabe cuántos desaparecieron en ese momento, o en ese instante. Los torturaron. Había una compañera que estaba allí, inclusive fue mutilada, a los senos. Se los mutilaron, les dieron tiros de gracia, asesinados, fusilados, y después inventaron que había sido un enfrentamiento. Esa que los falsos positivos no son nuevos para nosotros. Los falsos positivos los ha utilizado la Cuarta República, los utilizó la Cuarta República durante todos los 40 años de gobierno de parte de ellos. 136 años del nacimiento de Tito Salas, 244 años del fallecimiento de José María España, y día del entrenador deportivo en el día de hoy. se hizo la marcha de los trabajadores y las trabajadoras extraordinaria manifestación aquí en Caracas con el compañero presidente Nicolás Maduro. Nuestros trabajadores y trabajadoras conscientes de la situación del país, conscientes del bloqueo, conscientes de las sanciones, conscientes de las persecuciones contra nuestro país. Entienden perfectamente lo que está ocurriendo en nuestra patria. No hay que explicárselo mucho. Hay otros que son muy inteligentes y parece que no lo entienden o se hacen los locos. Y prefieren hacer sus análisis desde el interés personal que puedan tener. No que no hay sanciones. No que se acabaron como se llaman las persecuciones. Bueno, el que quiera revise lo que pasó esta semana después de la reunión de de Bogotá una reunión en Bogotá la buena voluntad del presidente Petro de reunir un grupo de países allí, 20 países se reunieron, discutieron el tema de Venezuela para hacer una propuesta coherente. la posición de Venezuela es harto conocida. Todos saben cuál es nuestra posición. Hicimos cinco peticiones fundamentales conocidas por todos y manejadas por todos. El sentido común indicaba que debían acogerse esas cinco propuestas hechas por Venezuela que van desde el levantamiento de sanciones y las persecuciones en el mundo contra nuestro país. Eso no se aprobó porque Estados Unidos no quiso firmar. Pero ¿qué hizo Estados Unidos una vez que salió de ahí? Contra nuestro país contra los que dicen que no, no, no hay problema. Autorizó que nos robaran cinco. Ya, autorizado, pueden rematarlo como quieran. ¿De quién es Sigo? Sigo es de los venezolanos y de las venezolanas. Sigo no es del gobierno norteamericano ni los ladrones que allá operan el sistema de justicia. Ni los ladrones que pidieron sanciones contra Sigo. No se acabaron las sanciones. Robense Sigo. Y uno dice, bueno, se van a robar Sigo. Y de repente autorizan a la oposición venezolana para que se siga robando el dinero de los venezolanos. Más de 380 millones de dólares, 386 millones de dólares puede disponer la oposición venezolana para robárselo. Como se han robado el resto del dinero administrado por ellos. Estados Unidos actuando contra Venezuela y uno dice, bueno, se robaron Sigo, se están robando 386 millones de dólares, bueno, seguro van a descansar este fin de semana. No, autorizaron a robarse el avión de Entrasuro que está en Argentina. Son así de ladrones, son descarados, no les importa para nada. Mire, los gringos nunca cumplen, nunca. El que crea en la palabra del gobierno de los Estados Unidos o de su vocero perdió el viaje. No puede creer en la palabra de algún vocero del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Siempre, siempre, siempre incumplen lo que dicen. O dicho al revés, los gringos nunca cumplen, nunca. Pueden comprometerse con quien sea y siempre actuarán en base a sus propios intereses. En base a sus propios intereses. De los que estaban en estos días pregonando, no, aquí no hay sanciones, ya listo, se acabaron. Se acabaron. Ahí está, una prueba, una demostración por los hechos. Tres actos promovidos por el imperialismo norteamericano contra nuestra patria, contra nuestro pueblo, contra nuestra soberanía. En una semana, ¿sí? Y mostrando los dientes, mostrando los dientes. A nosotros no nos asustan los dientes los gringos, no nos asustan. Este pueblo ha sabido defenderse y seguirá en defensa de su honor, de su dignidad, de su soberanía y de su independencia. Por eso, nosotros, mira, decimos, todos los días no han podido ni podrán con este pueblo. Territorialización del partido, está actualmente el presidente Guinea-Bissau aquí en Venezuela, vino. Ocurrió un hecho lamentable, o varios hechos lamentables en Estados Unidos, donde desafortunadamente aparecen nombres de venezolanos y venezolanas que han perdido la vida en esos actos tristes, actos en los Estados Unidos. Hasta ellos y su familia, nuestra condolencia, nuestro cariño, nuestro respeto. Nuestro respeto. Son parte del dolor que llevamos todos los venezolanos y las venezolanas. El presidente recibió a los embajadores de China, Guinea Ecuatorial, Vietnam y Nicaragua bienvenidos a la patria de Bolívar y de Chávez. Entregó al presidente tal como lo prometió en la marcha de los trabajadores y las trabajadoras, entregó la primera macolla petrolera para los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Cumpliendo con su palabra. Hubo una conversación telefónica con el presidente con el presidente Putin expresándole apoyo por el acto terrorista con un dron sobre las estructuras pues de gobierno allá en Rusia. Fíjense lo siguiente, muy parecido, todo el mundo vio la explosión, todos vieron la explosión. Es un hecho, ¿cómo es que dicen los periodistas? Público, notorio, comunicacional y creíble además. Increíble, no es producto de la inteligencia artificial, es producto de un hecho real. Casi que celebran la Unión Europea, casi que celebran los aliados a los gringos de Ucrania. Rusia ha dicho que ellos se reservan el derecho a responder adecuadamente un ataque de esa naturaleza. Aquí pasó en Venezuela un 4 de agosto un dron explotó frente al presidente, lo vio el mundo entero, el mundo entero lo vio. Intento de magnicidio contra el presidente no les importa, para nada, es a lo que juegan, ¿ves? Por eso hay un nuevo orden mundial que va surgiendo y nuevas, ¿cómo se llama? nuevas organizaciones que se fortalecen. Uno escucha la fuerza que tienen los BRIC en este momento, cómo va sumando fuerza y cómo hay gente a la expectativa de ser incorporado o países, pues. Entonces uno dice, bueno, las cosas en lo económico también van a dar. Yo leí, no sé si ustedes lo vieron, que en Texas aprobaron una moneda local. ¿Sabían eso? Si estuviera Chávez aquí dirían que es culpa de Chávez. Una moneda local porque el dólar no les garantiza nada. En Texas, en Texas, las cosas no, ¿cómo se llama? no se ven bien para la economía de los Estados Unidos. Dos aniversarios de la gran misión vivienda Venezuela se hicieron con todo éxito en nuestro país los quintos Juegos del ALBA, 3.500 atletas, 10 países más Rusia sin novedad como es la revolución bolivariana. Un éxito total. Cumbre americana al deporte en Colombia y creo que una de las cosas más importantes más importantes digo desde el punto de vista político que tiene que ver con los eventos del año probablemente próximas elecciones presidenciales cuando el CNE lo diga. Si el CNE dice que las elecciones son en agosto son en agosto a mí me gusta la fecha de agosto a mí no sé pero como uno no decide ahí pero agosto es una buena fecha una buena fecha agosto ganamos nosotros el referéndum ¿se acuerda? el referéndum contra contra el comandante Chávez otro un mes bueno para las elecciones agosto no se ponga nervioso no se ponga nervioso pero bueno es la tranquilidad de este país que a pesar de todo eso aquí está nuestro pueblo tranquilo en paz construyendo su propia paz mire hicimos eventos políticos nosotros en Falcón hicimos nosotros eventos políticos en en Sucre hicimos nosotros eventos políticos donde fue el otro estado que estuvieron en 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 Miranda hicimos eventos políticos en en Anzuate hicimos en Cogede los vimos desplegados bueno en toda Venezuela en paz y tranquilidad mientras los señores de la oposición andan cada quien en sus campañas cada quien anda en sus campañas apostando a a que unos van a primaria y otros no y apostando a los más seguros que a quien sabe que quien sabe un verdadero desastre lo que ocurre en la oposición a pesar de eso Venezuela goza de paz disfruta de una paz de una estabilidad política que otros países no tienen lamentamos nosotros lamentamos mucho lo que ocurrió por ejemplo en Chile extrema derecha pues recuperó espacios que uno no podía ni siquiera imaginar bueno está gobernando la derecha en Chile pero recuperó espacios recuperó importantes espacios por cierto regresó un avión de Chile con venezolanos y venezolanas donde es bueno aclarar que el avión lo puso Venezuela lo pagó Venezuela todos los venezolanos estaban allá que no los querían ni siquiera darle permiso para que vinieran ¿por qué no se hizo con conviasa? porque el gobierno de Chile no le quiere poner permitir que conviasa ponga combustible en su territorio tuvo que ir otra empresa otra empresa ¿verdad? una empresa así son los amigos que dicen ser amigos pues de de la diplomacia tienen terror a los gringos tienen terror les repito los gringos nunca cumplen nunca nunca cumplen mira me dice que en la consulta popular pública en Miranda participaron más de 400 mil personas un éxito un éxito si hay alguna pregunta yo les agradezco buenas tardes iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión muy buenas tardes la primera pregunta tiene que ver con la llegada de los con nacionales 115 provenientes de la frontera de Chile y Perú pero por otro lado lamentablemente un grupo de migrantes entre ellos muchos venezolanos fueron arrollados en Texas cuál es la evaluación que hace el partido acerca de las políticas de xenofobia contra los venezolanos y qué posición fija y de qué manera es la segunda pregunta buscará recuperar Venezuela sus activos en el extranjero como sigo la repatriación del oro en Inglaterra y usted mencionaba ahora el avión de Entrasur gracias Melanie Castillo bueno yo creo que como ahora coronaron al rey a lo mejor nos va a devolver la plata el oro tengo esperanza en ese nuevo rey está comenzando a trabajar ahora los 74 años le tengo esperanza en ese rey todas mis esperanzas ahí están en esas entradas en ese nuevo rey que nos va a devolver la plata mira con respecto a los a los con nacionales ya lo hemos dicho ya lo hemos dicho un grupo de venezolanos que están allá que no los dejan ni siquiera moverse el gobierno venezolano ha transportado en sus aviones más de 35 mil personas en el plan vuelta a la pata un plan que el dictador Nicolás Maduro este puso a la orden de los venezolanos y venezolanas el maluco Nicolás Maduro gratuito claro no pagan nada en algunos casos no hemos podido ir porque los gobiernos de esos países no dejan que los aviones nuestros puedan abastecer combustible allí porque si no los gringos los regañan los gringos los asustan no los dejan dormir de noche entonces no hemos podido ser más eficientes en eso ahora ocurre esta semana esta masacre de personas allá en en Estados Unidos nosotros desde aquella aquello que el comandante Chávez denunció de Almeida demasiado comandante Chávez con su genialidad y su sabiduría lo vio antes que ocurriera y les dijo le envió un mensaje a los muchachos que vas a hacer tú fuera de Venezuela esta es tu patria quédate aquí de tu país construye tu propio país pero la campaña internacional fue terrible por aquellos que promovieron sanciones también hicieron una campaña para que muchos venezolanos se fueran no es el número que ellos dicen por supuesto que no es el número que ellos dicen ellos cobran por decir ese número los voceros de ellos pagan una cantidad de dinero por cada por cada vez que aumentan ese número a ese paso nosotros estamos aquí somos un holograma ninguno de nosotros está aquí estamos aquí transportados pues desde el punto de vista de inteligencia artificial porque también nos fuimos según ellos yo no sé cómo van a ser por ejemplo en las elecciones no no sé cómo van a ser en las elecciones porque ellos dicen cuántos han ido según ellos ya ocho dicen ellos ellos dicen ocho millones cuántos les restamos al REC al REC que hay gente que está afuera que no está inscrito afuera en el extranjero y que no van a venir solo a votar tienen la seguridad que no van a venir solo a votar una campaña contra nuestro pueblo contra nuestra juventud y nosotros lo hemos dicho siempre esta acompañamos al presidente Chávez acompañamos al presidente Maduro en la invitación a todos los venezolanos y venezolanas que están fuera de nuestro país que este es su país aquí los queremos aquí está su familia aquí nos acompañamos aquí en Venezuela una mano lava la otra y entre las dos lavan la cara una llamada aquí estoy hicieron caso a las aventuras y los que los hicieron los incitaron o promovieron que ellos se embarcaran en esa aventura ahora le dieron la espalda y se robaron la plata se roban la plata cada vez que les dan oportunidad se roban la plata ahorita el gobierno de Estados Unidos acaba de autorizar yo dije 386 son 346 millones de dólares para que se roben más dinero ahora nosotros le decimos a los venezolanos y venezolanas donde quiera que estén regresen para su país aquí nadie les va a hacer daño aquí no van a encontrar un gobierno no mira la gente viene y sabe que viene al mismo gobierno con el que supuestamente le hicieron creer que los estaba persiguiendo y se vienen para acá y nadie se mete con ellos nadie y hay muchos de ellos que están con con programas de emprendimiento y han comenzado bueno vénganse a trabajar para Venezuela pues que aquí los esperamos con los brazos abiertos porque este es su país el país de cada uno de ellos ¿cómo vamos a recuperar? reclamando yo hablaba de circo hablaba de de este dinero hablaba del avión pero ellos quieren robarnos el esequivo la guayana no la quieren robar no las quieren robar ¿quién promueve eso? el imperialismo en toda su forma el imperialismo en toda su forma se comprometió la oposición venezolana en hacer que sus amos devolvieran 3.200 millones de dólares y después salieron diciendo que no esa plata la tenía Nicolás que era el gobierno que tenía que hacer los trámites para devolver esa plata ahora nosotros estamos obligados a seguir reclamando en todas las instancias y en la movilización popular el pueblo mira hay venezolanos que sin ser chavistas en este momento tienen una gran indignación al ver lo que hizo Estados Unidos que permite el robo de circo hay venezolanos que sin ser chavistas están indignados totalmente porque Estados Unidos sigue dándole plata a la oposición que se robó toda la plata anterior seguiremos reclamando y en la calle movilizado siempre siempre movilizado y bueno esperando que el rey Charles nos devuelva nuestro oro no, no yo vi un carro que era de oro puro ¿cómo se llama eso? una carroza de oro puro ¿cuánto del oro venezolano ahora hay y del oro del mundo que se han robado? ¿cuántas minas de oro tiene el Reino Unido? busquen pues busquen a ver cuántas minas de oro tiene entonces y mientras tanto aquí en Venezuela la embajada del Reino Unido celebra la coronación del del rey Charles y hay empresas venezolanas que patrocinan ese tipo de eventos no les da vergüenza en verdad no les da vergüenza hay una que salió arrepentida por ahí sáquenme de ahí yo no autorice eso en una alcaldía una alcaldía alcaldía del Reino de Baruta que repito debería estar preocupada por lo que pasa en las Mercedes no por lo que las actividades del Reino Unido sino lo que pasó en las Mercedes que les está reventando en la cara y les va a seguir reventando en la cara gracias Meloni por YBKE Mundial Lisandro Rojas Buenas tardes bueno ya adelantaba bastante de la pregunta que tenía formulada pero en todo caso me gustaría extendernos hacia otras aristas de este tema que por supuesto afecta a todos los venezolanos el compromiso en la mesa de negociaciones en México era que el gobierno de Estados Unidos regresara a Venezuela 3 mil millones de dólares para los primeros 3 mil pero era un compromiso entre el gobierno y la oposición es importante es importante señalar que uno de los principales partidos de la oposición en esa mesa de diálogo es el partido Primero Justicia y es precisamente a quien se le otorga la autorización a utilizar estos 346 millones de dólares la semana pasada por parte del gobierno de Estados Unidos son fondos que están congelados en bancos estadounidenses mi pregunta sería ¿cuál es la responsabilidad de este partido Primero Justicia en esta operación dirigida por el gobierno de Estados Unidos y ¿para qué cree usted que van a ser utilizados esos 346 millones de dólares en principio? ¿hacia dónde va a estar destinado? sobre todo tomando en cuenta que también están ya en unas inminentes elecciones primarias de la oposición ¿no? y otra pregunta tiene que ver con el tema CITGO este fin de semana un juez estadounidense suspendió temporalmente el embargo contra la empresa CITGO para entre otras cosas se supone darle oportunidad a la junta directiva ad hoc de CITGO a a introducir pues sus alegatos el asunto es que esta junta directiva fue nombrada por el anterior gobierno interino ¿qué cree usted que hay detrás de esta operación? Gracias Lizandro mira yo lo dije en estos días la razón real por la cual huye como una rata Juanito Limbaña de Venezuela alias Juan Guaidó es porque tenía que concluir el tema de CITGO allá en en Estados Unidos algo debía afirmar que no estaba listo la venta la entrega el robo se va ya anunciaron la salida del otro pillo de Toy Story que contribuyeron a robarse y se robaron los activos de Venezuela este día vi a alguien que escribió y decía que extraño alguien que llegó con un bolsito en la mano el otro día tenía un traje de marca puesto con una corbata y zapatos de 800 dólares lo llevaba todo en el bolsito muy extraño donde vive de que se va a mantener allá quien lo va a mantener con que plata con que plata con que plata legal digo no legítimamente adquirida ganada él necesitaba firmar algo para concluir la entrega de CITGO el robo de CITGO ahora su presencia allá para los gringos era importante ya veremos que pasa en verdad Estados Unidos está acostumbrada a hacer eso está acostumbrada a que los países bajen la cabeza y le pidan perdón y si róbense eso que se hace ustedes mire lo hemos dicho aquí en este en el partido Washington y Nueva York están afaltadas con asfalto venezolano robado de Venezuela no pagaron ni un centavo por ese asfalto se llama la mina que está de asfalto que está o el pozo que está allá en Monaga la guanota que se llama guanoco es que de ahí lo sacaban por el caño San Juan allá en Caripito se robaron eso es lo que están acostumbrados ellos y ese es el compromiso de la oposición venezolana y que entonces cuando tú ves que le asignan a Primera Justicia un nuevo tiempo y Acción Democrática 346 millones para que se lo sigan robando están repartiéndole a todo el mundo a todos los que con ellos estuvieron pero ¿qué son 346 millones de dólares para Estados Unidos que puede imprimir ¿cómo se llama? dinero inorgánico nada absolutamente nada ¿qué van a hacer con ese dinero? robárselo eso no va a ser invertido ni un centavo en 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 los venezolanos y las venezolanas ahora nosotros aprobamos recientemente en la Asamblea Nacional una ley la ley de extinción de dominio y ya fue aprobada en primera discusión una segunda ley que es para la recuperación de los bienes venezolanos al que le caiga le chupa y el que no la debe no la teme después no vayan con excusas después no vayan con excusas así como ustedes señores de la oposición tienen el apoyo de Estados Unidos para enterarse de algunas cosas nosotros tenemos el apoyo de muchos amigos que nos dicen quienes han cobrado por ahí todo aquel que haya cobrado de ahí eso tiene que ser recuperado y con qué lo vamos a recuperar contra que con los activos eso es muy sencillo esto no es una persecución esto es poner las reglas claras sobre la mesa algunos llegan y dicen este algunos dicen no 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 es que ya yo era pero yo me salí ya yo no estoy ahí no compadre nosotros los vimos a todos allá en como se llama esto en el distribuido de Altamira afortunadamente los vimos en ese momento porque después ellos borraron todo de internet o tratan de borrarlo los cobardes como capriles para que no los vean pero toda Venezuela sabe que estuvieron ahí y ahora andan vamos a unas elecciones yo siempre he querido el voto el voto para mí es lo principal pido tu voto ayúdame ahora la demagogia haciendo política ahora este pueblo sabe los trabajadores saben los jóvenes saben las mujeres saben quien se ha quedado aquí batallando junto al pueblo quienes se han quedado aquí batallando junto al pueblo quienes han estado ahí recibiendo los golpes y mil golpes al imperialismo para que no le lleguen los golpes y mil golpes al pueblo mire si por el de los gringos hubiese sido aquí no hubiese habido ni una vacuna contra la COVID ni una sola no nos hubieran entregado ah pero presidente Nicolás Maduro comenzó por el mundo pam 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 toda la población venezolana fue vacunada hasta cinco veces oye hasta cinco veces dicen las malas lenguas que un informe que no ha salido Venezuela está entre los cinco primeros países que mejor trataron el tema del COVID en sus territorios probablemente no salga pero es la realidad es la realidad entonces ahí estamos la legislación venezolana la vamos a aplicar compañero para recuperar lo que podamos recuperar con activos sabemos dónde están gracias la tercera y última pregunta la realiza y Lene González por Canal I buenas tardes tres preguntas a formular la primera hoy inició el registro preliminar de los candidatos para las primarias proceso por el cual va a participar el Consejo Nacional Electoral me gustaría saber su opinión en cuanto a este proceso y este si se podría decir entonces que es contradictorio acerca de las dudas que manifestaban algunos líderes opositores en cuanto a la transparencia de este órgano rector la siguiente pregunta también tiene que ver con el tema de la bonificación del salario y es que distintos sindicatos del país han manifestado descontento en cuanto a estas bonificaciones y han manifestado irse a un paro si el gobierno nacional no ajusta el salario mínimo y que sea razonable a las necesidades del país mi pregunta sería si existe alguna posibilidad que en un corto plazo el Ejecutivo Nacional realice un aumento salarial o si por el contrario estaría dispuesto a reunirse con este sector para evaluar digamos estrategias que tengan en cuanto al salario mínimo y la segunda pregunta es de que la tercera pregunta es que si así como se envió un avión a Chile si se ha mantenido alguna relación con Perú para hacer la misma a los derechos humanos de los venezolanos muchas gracias gracias y lengo mira la oposición sabe que el sistema electoral venezolano es el sistema electoral más seguro del mundo no hay dudas lo han dicho propios y extraños no hay forma aquí de que venga alguien a estas alturas de hacer trampa no 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 con el sistema electoral hay quienes desde desde la oposición añoran tanto la cuarta república que quieren hacer voto voto manual en una cajita hubo un momento aquí que entregaban a la gente un votado era por colores tarjetón si de un color inventaron cuantas cosas para hacer trampa y entonces cada quien sabía por quien votaba ahí si es verdad que que sabían por quien votaba busquen las historias de hace 40 años si aquí le daban trabajo o alguien más bien los votaban votados no sé cuánto 30 mil maestros comunistas se metían a la universidad y sacaban a los estudiantes yo leí en estos días 180 estudiantes de 187 creo de la universidad de los andes votados solo porque protestaban pero mentira los estaban votando y persiguiendo el sistema electoral venezolano es el más seguro eso lo hemos dicho nosotros no hay forma que ellos hagan esa esa primaria si la hacen sin el CNE no hay manera lo demás es pataleo lo demás es pataleo pero no hay manera que la hagan sin el CNE menos que se reúnan ahí un cuartico y voten cuatro y este es el resultado y ellos lo multiplican por un millón dos millones tres millones pero no hay forma no hay forma imagínate tú ellos dicen que hay ocho millones fuera de Venezuela ¿no? y van a votar solo en Venezuela porque afuera es imposible ¿cuánto va a ser la participación? ¿qué van a decir? ¿que participaron diez millones de venezolanos? ¿ajá? sí ¿qué van a hacer? ¿y tienen que acudir al CNE? ahora quedará el CNE si ellos pueden o no pueden porque tampoco la cosa es así ¿ve? que pasan todo un año dos años insultando al CNE y después le dicen ven acá al CNE hazme las elecciones que yo no quería que tú me hicieras porque tú eres tramposo tú eres toda la cantidad de cosas que ellos han dicho al CNE ¿qué es contradictorio? no, con la oposición no es contradictorio así son ellos exactamente así son ellos dicen una cosa hacen otra declaran otra y piensan otra y al final decide el jefe que tienen allá en los Estados Unidos con respecto al salario yo creo que el presidente Nicolás Maduro a pesar de toda la situación el presidente de las sanciones de las persecuciones el presidente Nicolás Maduro tiene un lenguaje particular con los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela en una situación como esa aquí nosotros pasamos creo que fueron diez años sin aumento de salario diez años tuvimos aquí en Venezuela sin aumento de salario en los gobiernos de Caldera el gobierno de Caldera y de Caldera Carlos Andrés porque el Fondo Monetario no dejaba no dejaba que aumentara y los presidentes se escondían ¿qué hizo Nicolás Maduro? se fue para la marcha de los trabajadores y dio la cara y habló con los trabajadores y les dijo y habló y los trabajadores saben que su líder se llama Nicolás Maduro viene de ahí de la clase trabajadora ¿ves? y habló fíjate yo estaba haciendo mención él habló que le iba a entregar a los trabajadores una macolla petrolera y ya la entregó ellos saben cómo comunicarse los trabajadores y las trabajadoras en eso la saben comunicarse con el presidente Nicolás Maduro y si él lo hubiese tenido mira te voy a decir si hubiese sido por disponibilidad de recursos a lo mejor no se podía dar ni un aumento de nada pero el presidente Nicolás Maduro apartó de donde no había para concretar sus anuncios con el dolor de no poder darle más a los trabajadores los trabajadores saben que no les estaba mintiendo que les estaba diciendo la verdad que no les estaba cayendo a coba porque la verdad aquí vale más que muchas cosas que no les estaba cayendo mentira y claro ojalá ahora el tema del salario es competencia del ejecutivo aquí lo hemos dicho pero ojalá la cosa comience a arreglarse la producción petrolera suba un poco nos permitan vender por aquí por allá gas que se yo ahorita acaba de firmar este el presidente de de PDVSA Telechea unos convenios con con Eni y con Rexol para el gas bueno esos son ingresos de alguna manera y si se puede te garantizo que el primer el primer esfuerzo que va a hacer el presidente de Nicolás Maduro es por porque siempre lo ha dicho la recuperación del ingreso real de nuestros trabajadores y de trabajadores eso es prioridad para este gobierno con respecto a al tema de Perú mira de Perú han salido han venido desde el 2018 101 aviones 101 viajes 9.994 personas han retornado por la vía del plan vuelta a la patria por la vía del plan vuelta a la patria ahora cuando nosotros escuchamos a una dictadora que está ejerce producto de un golpe de estado el gobierno en Perú atacar a los venezolanos cuando uno escucha a la alcaldesa de Bogotá ¿verdad? ¿cómo se llama ella? esa misma esa misma Claudia López meterse con los venezolanos y las venezolanas cuando uno escucha al presidente de derecha Boric hacerse el loco con el tema de los venezolanos y las venezolanas están atacando no solo los que están allá están atacando a todos nos están atacando a todos pero esa es parte de la campaña recuerda que el señor que dijo que era una una epidemia el asesino Julio Borges todo lo que pasara en el mundo era culpa de los venezolanos y las venezolanas por una gran campaña que hicieron contra nosotros ahora tú no escuchas a la ONU manifestarse sobre eso no escuchas a Karim Khan manifestar sobre eso ni abrir investigaciones por xenofobia por eso la invitación a los venezolanos y las venezolanas que se vengan a nuestro país este es su país esta es nuestra patria y es la patria de ellos también regresen a su patria que aquí lo esperan sus seres queridos la ley que vamos estamos por aprobar se llama ley de protección de activos derechos e intereses de la república y sus entidades en el extranjero es la que estamos por aprobar ya está en como se llama en consulta la aprobaremos y ahí está pues como vamos nosotros a ir actuando quiero terminar con un tema que surgió esta semana con un ataque el ataque contra la población de compañeros hermanos hermanas compatriotas que tienen alguna condición de autismo de parte de una autoridad electa en una alcaldía un ataque de burla de exponerlos al escarnio público de someterlos a la humillación de alguna manera con hermanos y hermanas que en algunos casos en algunos casos no en la mayoría de los casos ellos no no entienden y diferencian entre lo malo y lo bueno que no podían defenderse el estado y las instituciones salieron a defender a la población a toda la población en condición de autismo todos y todas como corresponde las leyes actuales ahora nosotros queremos desde aquí del partido socialista unido de venezuela expresar nuestra solidaridad y acompañamiento a toda la población en condición de autismo del territorio nacional y del mundo entero nuestro cariño nuestro respeto nuestro amor nuestra admiración acompañamiento en todas las batallas que tengan que dar donde tengan que darle y contra quien tengan que darle y cuando tengan que darle no los vamos a dejar solos ellos saben y ellas saben que cuentan con nosotros sus familiares saben que cuentan con nosotros hemos visto actividades de solidaridad en 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 los estados de venezuela en actos conciertos murales con ellos con ellas pero bueno es el reconocimiento solo revise y leen revisen que ocurría en venezuela hace 40 años con la población que hubiese tenido alguna condición de autismo en ese instante o compañeros o compañeras con síndrome de down pregunten cual era la política de los estados del estado venezolano hace 40 años para la protección de ese sector vulnerable de la población ¿sabe qué hacían? los ignoraban no los reconocían hoy día no hoy día tienen presencia y cada día tendrán más presencia porque es una revolución de verdad no es una revolución de mentira donde el hombre el ser humano es fundamental son los primeros lo demás vendrá luego a nuestra solidaridad a todos ellos y a su familia y seguiremos en batalla pues se aprobó una ley recientemente apenas en marzo 28 de marzo ¿sí? y seguiremos pues aprobando leyes que tengan que ver con la protección para evitar discriminación para evitar persecuciones contra cualquier ser humano y sobre todo contra aquellos que tienen alguna dificultad para defenderse y que la ley se encargue de aquellos que violen o las leyes se encarguen de aquellos que violen códigos éticos de comportamiento y que siga 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 su curso pues la justicia bueno compañeros compañeros creo que estamos llegando a su fin esta semana nos vamos a desplegar viernes y sábado en los estados el partido para hacer jornadas con las estructuras de comunidades de VCH de equipos estadales y municipales parroquiales para seguir avanzando reciban todas y todos un gran abrazo y pase lo que pase nosotros que viva la patria que viva que viva Bolívar que viva que viva Chávez que viva que viva Maduro que viva que viva el PSUV que viva bien en la jornada de hoy se explicó que el presidente Nicolás Maduro es garante en proteger a los trabajadores y en ese sentido se explicó que el estado venezolano ha dado todo por el aumento se razonaba en ese sentido que en 10 años no se aumentó el salario de los trabajadores por los gobiernos del pacto de punto fijo que obedecían a los intereses del Fondo Monetario Internacional además se calificó como positivo las 12 mil asambleas que se dieron en el país con la participación de más de 2 mil jóvenes para la conformación territorial en UVC comunidades y calles de la juventud del PSUV también se destacó la jornada de popular que se dio en el estado Miranda donde también se contó con la participación de 400 mil personas para elegir a donde irán destinados los fondos de la entidad es la información y con ella retornamos adelante bien apreciaban ustedes entonces la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela liderada por supuesto por el primero vicepresidente de esta organización política Diosdado Cabello Rondón quien daba a conocer a través de una rueda de prensa con medios nacionales sobre los puntos debatidos durante esta reunión que se realiza semanalmente del acontecer nacional e internacional y por supuesto la posición que fija la tolda roja por supuesto Melanie Castillo estuvo en la cobertura especial de esta pauta y estará la encargada de ampliar todos los detalles usted podrá verlos a través de las diferentes emisiones de la noticia por ahora disfruten de la excelente programación que les brinda venezolana de televisión no se olviden a las 5 de la tarde sintonizar la tercera edición de programa con Maduro más Venezuela feliz tarde